Pero qué bueno que esté pues presenciando 10 informativo y sobre todo porque aquí también una sección que a mí me encanta. Así es, la reflexión del día es lunes, hay que iniciar la semana con la medicina para el alma. Hoy nos acompaña Iván Márquez. Estamos contigo, Iván. Buenas tardes a todos, saludo a Maru y a Liborio. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de aquellos enamoradizos, de aquellos que a la primera ya se hicieron las ilusiones, de aquellos que creen que con todo mundo les va a ir bien, ya se quieren casar con todo mundo. ¿Cómo no ilusionarte con cualquiera? ¿De dónde viene que tan rápido nos emocionamos y nos ilusionamos con una persona? Como, por ejemplo, en un grupo de amigos que tengo, hay uno que le decimos el todas mías, porque siempre quiere estar con una y con otra y con otra, y no tanto de pirujín, sino más bien generando esta ilusión, esta ilusión que tienen las maripositas, esta emoción que da el conocer a alguien nuevo, el sentir la conquista. Es como si fuera una especie de adicción a conquistar o a ser conquistado. Entonces, mucho cuidado, porque a veces por estar queriendo sentir esta emoción constantemente, a veces a la primera nos ilusionamos con cosas que realmente no existen. Y acuérdate que es diferente el amor y el enamoramiento. No te hagas tan adicto al enamoramiento, porque entonces pocas veces vas a poder realmente establecer relaciones a largo plazo y vas a estar buscando el generar una nueva aventura, una nueva emoción, una nueva ilusión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo son las personas que son fácilmente enamoradizos o que rápido se hacen ilusiones? Lo primero es que idealizan a cualquier persona, ya le ponen todos los atributos que ellos quisieran en una persona y buscan cómo acomodárselos así, sea que no tienen eso, ellos de todos modos se lo acomodan y andan con sus amigas diciendo, claro, yo creo que puede ser así, o yo le visualizo como que puede llegar a ser como yo quisiera, simplemente porque tiene una ilusión. Entonces, lo primero es que idealizan. Lo segundo es que generalmente, y lo tengo que decir, son personas que tienen carencias afectivas y están buscando cómo cubrirlo con cualquier persona. Entonces, mucho cuidado, no solamente lo hagas por carencia, cuando tú vas a estar con una persona que sea desde tu valor y tu amor propio. Otro punto, no saben estar solos, no saben lo que significa estar solos y no les gusta, no saben quererse y disfrutarse. Entonces, mucho cuidado que no hagas estas ilusiones hacia con una persona por el simple hecho de que no sabes estar solo. Como una amiga que tengo, que termina con uno y anda buscando el otro y luego el otro, ¿por qué? Porque no se sabe disfrutar a sí misma. Entonces, cuidado con esto. Y les cuesta trabajo hacer compromisos a largo plazo. Por eso, ya que dejaron de sentir las maripositas, ya que dejaron de sentir esta ilusión, entonces dicen, no, esto no es lo que yo buscaba y ya se dan cuenta de la realidad. Y entonces, sí, todo se viene para abajo. Acuérdate que hay que hacer un balance entre la ilusión y la realidad. Se vale ilusionarse, claro, todas las cosas nuevas, todo lo nuevo y hablando de relaciones de pareja, claro que genera una ilusión, pero hay que ser realistas. Y te voy a dar cuatro tips para que tengas mucho cuidado y no caigas a la primera o no seas fácilmente enamoradizo de cualquier persona. El primero, observa de esa persona con la que estás saliendo, observa cómo trata a los demás, cómo es con el mesero, cómo es con sus papás, cómo es con las personas que le rodean, cómo trata en general a la gente y eso te va a hablar mucho de la realidad de cómo es esa persona. Segundo, no centres toda tu vida en esa persona, porque a veces que nos ilusionamos con alguien y de pronto todo es con esa persona, todo. Nos despertamos, nos dormimos y todo el tiempo queríamos estar con ellos y centramos nuestra vida y el día que nos damos cuenta de la realidad, ¿qué crees? Pues no era y te habías dejado todo lo demás y te sientes vacío. El tercero, como ya he dicho, aprende a estar solo y disfrutarte. A veces es bueno que te des un tiempo para sentirte tú, para conocerte, para saber qué es lo que realmente quieres y desde la seguridad y el amor propio que vas a conseguir sabiendo estar solo, te aseguro que más fácilmente podrás elegir muy bien a esa persona con la que quieres estar. Y el cuarto punto, haz una lista de lo que sí y de lo que definitivamente no quieres en una persona y no es negociable. Es decir, si esta persona no cumple con esto, tampoco seas fantasioso ni fantasiosa. Que sea realista y que sea objetivo. Si estás viendo que esa persona no tiene esto, no lo va a tener. No te hagas ilusiones ni pienses que lo va a tener. Así es que aplica estos puntos, hazlo de manera más libre, vívete tú contento de ser quien eres y desde ahí te aseguro que vas a elegir de mejor manera a una pareja. Soy Iván Martz. Síganme en mis redes sociales que están en este momento en pantalla. Y bueno, pues vivan más libres. Y muchas gracias. Oye, qué buen tema el de Iván el día de hoy. ¿Qué le pasa a Iván en este lunes? Yo estaba anotando todo. Exacto. Los últimos, ¿verdad? Sus cuatro puntos. No con cualquiera. Exacto. Balance. No con cualquiera. La realidad y lo que nosotros a veces ilusionamos. Sí, echamos a volar la imaginación. Sí, bastante mal. Y luego hay muchas que traen el velo y el ramo en la cajuela. Sí, claro. Así que les conocen al señor y al bueno, ¿no? ¿Cómo será nuestro sí? ¿Cómo se podrá la apellida? Sí, claro. O sea, espérate. Ya tienen el nombre de cada uno de los chiquillos. Sí, no, no, por supuesto. Chiquillos. Bueno. Así es que, con calma. Así es. La reflexión de esta tarde. Gracias, Iván.